Lograr de que nuestro paso se convierta en un eje fundamental de desarrollo de toda la región. También tiene que ver con la integración cultural, deportiva, comercial, entre las partes que integramos todo lo que es Sicosur y Atacalar. Y también tiene que ver con generar en conjunto con los transportistas, con nuestros industriales y nuestros agroindustriales, un sistema de logística que sea objetivo, que sea flexible, ágil y lo más económico posible. Y en lo que respecta a transporte, son básicamente dos funciones fundamentales, que es lograr encontrar un sistema en el que sea rentable para las empresas de transporte y que sea optimizar el servicio del transporte para nuestros vecinos y también tratar de ampliarlo para algunos departamentos del interior en los que es imperioso tener un transporte urbano. ¿Eso es transporte logístico o también de pasajeros? No, no, es transporte. Digamos, se saca de la otra órbita, de la otra... Se vendrían a hacer casi dos temas. Por un lado es integración y logística y por otro lado el Ministerio de Transporte Local que tenemos que trabajar para tener un mejor transporte donde le cierre a todo el mundo. Los vecinos y los catamarqueños tengamos un muy buen servicio y a las empresas les cierren los números que está difícil hoy día, ¿no? Claro, esto estaba en la órbita de Nierle, ahora pasa... Exactamente, así es. Ah, eso es lo fundamental. Así es. Ministro, su relación, su llegada con el gobierno nacional en la persona del presidente, ¿tiene que ver con esto, con que usted haya asumido en este cargo? ¿Tiene que ver con que hay un acuerdo entre el presidente y el gobernador de que debemos desarrollar básicamente el corredor bioceánico. Ambos coincidieron que la persona indicada para llevar adelante este trabajo podía ser yo, puesto que ya tengo la experiencia en el tema. El corredor ferroviario, ferroviario, bioceánico, se empezó, digamos, a potenciar en la etapa en la que fui ministro de producción, donde empezamos a trabajar con empresas chinas, con bancos chinos, con el gobierno chino, obviamente con el gobierno chileno, en conjunto con el entonces ministro de Obras Públicas, Rubén Duzo, hoy vicegobernador y también muy involucrado en el tema del corredor bioceánico, así que lo que hacemos es volver a armar ese equipo de aquella vez para poder trabajar en conjunto, él dando su apoyo como vicegobernador y todas las gestiones que ya realizó, y yo representando al gobernador desde el Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Habrá con el presidente en estos últimos tiempos? Sí, sí, hablé con el presidente, está muy contento por esto, lo valioso de esto es que quiero hacer público el agradecimiento a nuestro gobernador por la confianza depositada en la persona que puede llevar adelante esto, y el acompañamiento y el apoyo del presidente de la Nación y del canciller Santiago Cafiero para llevar adelante estas acciones.